Las lluvias intensas que golpean al país desde hace 15 días vienen dejando daños de distinto tipo. Todos sabemos que obligaron a mucha gente a abandonar sus casas. También conocemos que estropearon rutas, puentes y caminos vecinales. Pero está un poco más escondido el impacto grave que las precipitaciones están produciendo en la actividad agrícola, agropecuaria, ganadera y granjera. Ayer el Poder Ejecutivo decretó la emergencia agropecuaria en el rubro ganadería para algunas zonas de los departamentos de Rocha y 33. Pero los problemas del agro en el este mismo del país abarcan también a otros rubros. Concretamente las cosechas de arroz y de soja se encuentran en serio riesgo debido a las inundaciones. Por ese motivo, según cálculos del ministro de Economía, Danilo Astori, están en peligro mil millones de dólares de exportaciones. Entonces, mirado más globalmente este asunto, ¿cómo hará frente a esta situación tan crítica que enfrenta el campo uruguayo el gobierno? ¿Qué se plantea desde las autoridades? Vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Enzo Benech, ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ministro Benech, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, es un gusto, un saludo a la audiencia. Y bueno, trataremos de responder o ayudar a algunas de las dudas que todos tenemos en realidad. Tengo acá la resolución del día de ayer. Esto que acaba de ocurrir, que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declare emergencia agropecuaria en una zona del país, es el requisito que debe cumplirse para que a los productores de ese lugar se les pueda suministrar asistencia proveniente del Fondo Agropecuario de Emergencias. Ese fondo se creó por ley en octubre de 2008. ¿Cómo está formado ese fondo? Mire, ese fondo se gestiona frente a hechos puntuales y tiene una clara definición en la ley. Lo integra en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto de Meteorología y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Y qué tipo de recursos recibe? Tiene acceso a un fondo importante y lo que hace es disponibilizar rápidamente esos fondos, porque cuando hay una emergencia no solo tenemos que tener el dinero, sino poder ejecutarla rápidamente. Esto lo que nos permite es acceder a respuestas rápidas. Usted sabe que cualquier compra que tenga que hacer el Estado, en este caso, por ejemplo, podemos estar hablando de raciones, hay todo un proceso que es el que le da transparencia y seguridad. Cuando estamos en una emergencia, este es un caso, está lleno de agua todo, ¿verdad? Los animales... Ahora hablaremos de la situación actual. Pero yo le preguntaba, ¿de dónde vienen los recursos de este fondo? Son de rentas generales y se ponen por el presupuesto, digamos, están asignados ya. ¿Cuánto dinero tiene acumulado al día de hoy el FAE, Fondo Agropecuario de Emergencias? Tenemos un poco más de 100 millones de pesos y siempre hay posibilidades de acceder, dependiendo de cómo venga. Usted sabe que ese fondo lo hemos venido usando también. 100 millones de pesos son 3 millones de dólares. Sí, es un poco más de eso. Pero, ¿sabe qué? Y yo insisto con esto porque no es un concepto menor. Con plata siempre es más fácil, pero a veces si tenemos la plata y no podemos ejecutar, no hacemos absolutamente nada. Y yo le diría que en estos casos, en estos fondos de emergencia, la plata no es el principal recurso. Necesario. Es necesario, pero a veces no llegamos a tiempo. Y eso a nosotros nos preocupa mucho. Por eso se creó este fondo de emergencia. Está bien. Porque el Estado después siempre termina respondiendo. Pero no es lo mismo que lleguemos en días, que lleguemos en meses. ¿Verdad? Volvamos a la resolución. La declaración comprende solo al rubro ganadería y no abarca a la totalidad de los departamentos de Rocha y 33, sino a algunas seccionales policiales en particular. En el caso de Rocha, las seccionales tercera, quinta, sexta y novena. Y en el caso de 33, séptima baja, segunda y tercera. Esto quiere decir básicamente el norte de Rocha y el sur de 33, ¿no? Sí, y vio que hay parte de algunas seccionales policiales, como la séptima. Digo, son las zonas que están inundadas. Cuando declaramos la emergencia, tenemos que tener dos conceptos bien claros para poner en la resolución. El límite territorial, cuál es la zona que está en emergencia, y el plazo de tiempo y cuál es el concepto que generó la emergencia. En este caso concreto, que es distinta a las otras emergencias que hemos tenido, es exceso de agua, es área que están inundadas. Por eso dice séptima baja, porque la séptima tiene una parte alta que no está inundada en este momento. Sí, eso iba a preguntarle, ¿no? ¿Por qué se eligió estas zonas? Usted ya, de hecho, lo explicó. De todos modos, en los considerandos de la resolución hay algo más de información, que de la valoración realizada por técnicos de este ministerio en cuanto al impedimento que el ganado se alimente y que cuando el nivel de agua baje tampoco podrá hacerlo debido a que no habrá pasturas. Y a la información suministrada por el INUMET, teniendo en cuenta que las lluvias registradas durante el mes de abril, y particularmente del 15 al 23, conforman un récord histórico, y teniendo en cuenta además la consideración inmediata, la evolución inmediata esperada para las temperaturas, se concluye que hace necesaria la declaración de emergencia agropecuaria para dichos departamentos, para el rubro ganadería. Le puedo ayudar un poco más ahí. Estamos a fin de abril, y quien haya salido hoy a la calle ya debe haber percibido el cambio de temperatura, ¿verdad? Hablábamos de eso, sí, se puso muy claro. Bueno, cuando estamos poniendo eso es porque estamos diciendo cuando se viene el invierno. Entonces, el campo está inundado, las pasturas no las pueden comer los animales porque está bajo de agua. Cuando baje el agua, esas pasturas van a estar todas embarradas en mal estado, y no va a haber crecimiento rápido porque vamos a estar en la época más frío del año. Eso hace necesario tener una acción concreta, obviamente, para que no se mueran animales. ¿Qué tipo de asistencia brindará el FAE a los productores de esa zona de Rocha y de 33? Bueno, lo primero, a ver, la asistencia seguramente vamos a anunciar, estamos en eso trabajando en forma permanente, va a ser cascarilla de arroz, perdón, cascarilla de soja, que ya tenemos experiencia, ya lo hemos usado. es un alimento que permite darlo y la gente ya lo conoce, pero tenemos que tomar algunas definiciones, porque a quiénes le vamos a dar, cuánto le vamos a dar, es lo que estamos discutiendo en este momento. Sí, el decreto en principio no establece restricciones y entonces puede entenderse que los beneficiarios de la asistencia son todos los productores ganaderos, grandes, medianos, pequeños. No, puede entenderse, pero nosotros nunca, cuando tenemos esta emergencia, tratamos a todos los productores por igual. Usted sabe que en nuestro ministerio todas las políticas son diferenciales. Cuando digo diferenciales, no son las mismas herramientas que tiene un productor chico que uno grande frente a una emergencia climática, ¿verdad? Si usted tiene un campito chico y 20 vacas y se le tapa de agua, no tiene donde ponerlo. Si tiene 3 o 4 mil hectáreas, capaz que tiene algún pedacito que le queda fuera el agua. Entonces, esas cosas que nosotros las vamos a atender en esta resolución, la hemos atendido siempre. Y obviamente, quisiéramos atender a todos. Ahora, usted sabe que los recursos, y especialmente en estas circunstancias, son limitados y tenemos que usarla rápidamente, eficientemente y con mucha prudencia. Justamente, da la impresión, por lo que el propio decreto dice, que esto es urgente. ¿Cuándo van a tener pronto eso que usted estaba recién comentando, la categorización de los productores? ¿Cuáles van a ser los que efectivamente reciban esta asistencia? Mañana. Ajá. Estamos trabajando en esto. ¿Y cuándo van a recibir el alimento? ¿Cuándo? Sí. Bueno, eso sí, no le puedo confirmar. Sabemos que hay alimento en plaza. Estamos haciendo los llamados a precio para comprarlo rápidamente. Pero acá le quiero explicar otra cosa. Nosotros contamos ahí con la organización de los productores. ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a mandar alimento a todos los productores que estén en esta zona. Le vamos a mandar alimento a los productores que quieran recibir alimento, que se inscriban en las organizaciones, que además son las que sirven de referente y de nexo. Imagínese que para mandar a esta zona camiones, que son a granel, ¿no? Y estamos hablando que hay muchos productores que son chicos. Necesita una logística que desde el ministerio nosotros no la podemos arreglar, no tenemos condiciones. Entonces, aquí trabajamos con la organización que hay en la zona. Y si usted tiene un momento, son algunas con las cuales ya hemos venido trabajando. ¿La gente sabe que tiene que anotarse allí? ¿Cómo? ¿La gente sabe ya que tiene que anotarse en esas organizaciones? Sí, claro. Ya le avisamos. A ver, ¿cuáles son las organizaciones entonces? Sociedad de Fomento Rural de Rocha, en Cebollatí. Sociedad de Fomento Rural de San Miguel. Sociedad Civil Coronilla de Cebollatí. Asociación Fomento Rural de Las Cano. Grupo Tacuruce. Agropat. Sociedad de Fomento de 33. Y Grupo Séptima Baja. Perdón. Grupo Séptima Baja. Esa es la última. En esta, los productores van y se anotan. Ahí, con esa anotación, nosotros estamos teniendo la señal que ese productor necesita ayuda y quiere ayuda. ¿Se entiende? Sí, sí. Y ahí ellos se organizan en su región. Me dicen, bueno, mandame un camión, dos camiones, tres camiones, porque los camiones van a granel. Cuando los productores son chicos hay que embolsar eso, hay que repartírselo. Seguramente parte de esta ayuda es subsidiada, si el Estado se va a hacer cargo. Otra parte la pagan ellos, como siempre, con plazos muy largos y sin interés. Bueno, esa operativa es la que estamos armando, mañana la sacamos. Usted dijo al pasar algo a propósito de cómo se paga o no se paga esta asistencia. Exactamente, ¿cuál es el sistema? Mire, yo le puedo contar lo que hicimos las otras veces. Y no va a variar demasiado porque la experiencia vale. Nosotros a todos los productores le pedimos, de cualquier rubro, ¿no? Esto es genérico. Que quien recibe una ayuda extraordinaria, hay una cuota aparte que el Estado le puede subsidiar para ayudarlo y otra parte que tiene que reintegrar, porque es dinero de la sociedad. En el operativo anterior, el 25% no se pagaba. El 75% se pagaba en un plazo de dos años sin intereses en dos cuotas que son anuales. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, claro, usted me dice, bueno, pero entonces capaz que no es tanta ayuda. Bueno, hasta aquí son más o menos la historia que tenemos y sobre las herramientas que hoy estamos trabajando para atender esta emergencia que es puntual. Sí. Esta emergencia es mucho más amplia, ministro. Y allí iba con mis preguntas siguientes. En esa misma zona de Rocha y 33 se desarrollan otras producciones del agro. Por ejemplo, en agricultura, arroz, soja, que también vienen muy perjudicadas. Hay incluso lechería. Para esos otros rubros, ¿está prevista alguna forma de asistencia también? Mire, aquí yo me voy a permitir robarlo un poquito de tiempo porque creo que es necesario explicar. Este es un problema no solo del gobierno y de nuestro ministerio, es un problema de la sociedad uruguaya. ¿Por qué le digo esto? 76% de las exportaciones de este país, es decir, del ingreso que entra a este país, viene del sector agroindustrial, es decir, de la producción primaria, agrícola y de la industria. Y les recuerdo, el 95% de la soja se exporta, 95%, el 95% del arroz, el 70% de la leche, la mitad de la carne. Sí, nosotros estamos en un momento de gran incertidumbre, usted lo sabe, porque el arroz se ha cosechado solo una parte, sabemos que hay una parte que se va a perder, que ahí va a haber problemas de calidad. Es muy difícil de cuantificarlo. El principal cultivo que es la soja, un millón doscientas mil hectáreas, recién empezamos la etapa de cosecha, estamos en el inicio, y ya tenemos algunos daños y algunas pérdidas que yo creo que van a ser importantes. Y le agrego más, las dificultades climáticas nos llevan a que los cultivos, la soja, que es un cultivo de secano, secano quiere decir que se seca naturalmente, en su gran mayoría. Cuando están las condiciones de cosecha, la soja se puede cosechar y se puede guardar en un silo sin mucho más procesamiento, una limpieza. Pero en este momento, la humedad que hay necesita obligatoriamente el secado, porque si no, se pierde. El arroz es un cultivo que crece con el agua, por lo tanto, se cosecha húmedo y se seca. La soja no. Y yo le reitero, y le comparo un poco los números, tenemos ciento sesenta mil hectáreas de arroz, pero un millón doscientos mil hectáreas de soja. Los volúmenes son brutales. Y tenemos otra área sensible, que exporta el setenta por ciento, que es la lechería, que todos sabemos las dificultades que ha tenido la lechería, por la caída de los precios, por los mercados, por las dificultades en los cobros de la venta que había realizado. Ahora se le agrega esto. Sí, sí. En todos los sectores del agro, últimamente había ya inconvenientes por un motivo o por el otro. Sí. Entonces, por eso la pregunta, para otras actividades agropecuarias, para empezar en esta misma zona de Rocha y 33, ¿qué es lo que está previendo el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo está trabajando, yo no tengo respuesta a eso, y tenemos que priorizar los problemas. No es la misma situación, aunque estén en la misma zona. Un productor con su chacra de arroz inundado difícilmente pueda sacar el agua. El mismo productor que tiene su campo inundado puede sacar su vaca y darle comer para que no se le muera. ¿Entiendes? Sí. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y yo no digo que no tengamos que hacer cosas después, pero lo que le estoy diciendo, esto va a tener, a mi juicio, y esta si quieres una opinión personal, un impacto muy fuerte sobre toda nuestra sociedad. Y nuestra sociedad tiene que ser consciente de que vamos todos a tener que hacer algún esfuerzo para que esa cadena productiva siga funcionando. Ese productor que hoy está quebrado porque hay algunos que han perdido todo, ¿no? Y usted sabe que es muy difícil pagar las cuentas, vivir, recomponer el flujo financiero, volver a sembrar y volver a apostar en un tema que es al aire libre, como es la producción agropecuaria. O sea que de algún modo usted está anticipando que va a haber medidas para otros sectores del agro y de otras zonas del país. Se lo pregunto teniendo en cuenta lo que dijo ayer, por ejemplo, la Federación Rural. El vicepresidente Miguel Sanguinetti indicó que debería declararse emergencia al agro en general. Para todo el agro es una emergencia nacional, sostuvo. Mire, yo no... En primera cosa, no me gusta contestarle a las personas. A mí me gusta y a mí me toca en este momento ser ministro interino, ser responsable y trabajar con la institucionalidad y la gente que representa. Nosotros no nos reunimos cada tanto, pero usted va a concordar conmigo que todos podemos fácilmente diagnosticar el problema. Solucionar el problema es bastante más difícil. Y yo le decía al inicio, y podemos retomar ejemplos, de que no solo hay que tener plata, hay que poderla ejecutar. Porque, le voy a poner ejemplo, la caminería de nuestro país y las rutas nacionales están desechas, ¿no? Hemos visto la foto y sabemos dónde se cortaron. Y aunque tuviéramos toda la plata, es difícil que tengamos la capacidad de ejecutar. Nuestras intendencias, que tienen la responsabilidad de la caminería rural, de este ejercicio 2016, se van a ejecutar, creo que es el 90 y... No, el... Perdón, el 7%. Les queda el 93% sin ejecutar. Entonces, vamos a salir a ejecutarlo ahora cuando estamos todos inundados y con barro. No hay... Aunque tengamos plata, precisamos máquinas, precisamos que el tiempo nos ayude, precisamos... Y en la actividad agropecuaria pasa lo mismo. Yo creo que no adelanto nada en salir a diagnosticar más, a prometer cosas. No me gusta prometer absolutamente nada. Sí me gusta que nuestra ciudadanía sea consciente que estamos en una dificultad grave y que tengamos una capacidad de todos los uruguayos de sentarnos en una mesa, ponernos de frente. Creo que los diagnósticos, la verdad, y las propuestas no las debemos hacer por radio. Me parece que no es serio. Enseguida, enseguida, le hago una última pregunta. En este momento, hay gente en Dolores que no tiene casa, hay gente que está fuera de sus lugares, que están inundados, hay productores que no tienen donde poner sus vacas, y hay algunos que yo tengo la foto que le han quedado los tractores, las cosechadoras y las tolvas abajo de agua, ¿vio? Entonces, a ese, es muy jodido estar en esa situación. Ministro Interino Enzo Benech, claro, quedamos pensando en qué puede querer decir con lo último que usted indicó. Vamos a esperar entonces las próximas decisiones. Pero le hago una pregunta de más largo plazo, si usted quiere. ¿Qué participación tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la planificación y ejecución de obras destinadas a preparar al campo uruguayo para enfrentar en mejores condiciones lluvias intensas como la de estos últimos días? Se lo digo pensando en la conversación que ayer teníamos con la ingeniera agrónoma María Inés Robela, desde Rocha, ella describía la situación que están viviendo allí y recordaba que existe un proyecto que se evaluó en su momento en 2 millones de dólares que evitaría buena parte de esa inundación que hoy están padeciendo. Pero esos trabajos no se concretan, están demorados. ¿Qué dice usted de este tipo de obras que faltan? Mire, a ver, tenemos que retomarlo. Ayer mismo yo pedí información de esto, aún no me ha vuelto, me conta que se ha estudiado, sé de qué me están hablando, la verdad no le puedo decir en este momento por qué no se avanzó más. Pero ¿sabe qué? Es difícil. Desde el Ministerio nosotros alentamos políticas de largo aliento. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros aspiramos a que las políticas trasciendan los gobiernos, tenemos toda la sociedad de acuerdo. Usted sabe que ha habido 5 ejes estratégicos, que era cuidar y ganar mercados, que era inocuidad alimentaria, que era adaptación al cambio climático, que era incrementar la productividad cuidando el cambio climático, y que era el desarrollo rural. ¿Sabe qué? Eso parece sencillo, pero yo me sorprendí ayer escuchando un meteorólogo diciendo que después de esta fuerte lluvia y exceso, que en algunos lugares ha llovido entre 6 y 9 veces más que el promedio histórico, decir que se nos viene una seca brutal. Ojalá se equivoque, pero no sé si el hombre se equivoca o no, pero usted sabe que en este momento hay un proyecto de ley de riego en nuestro Parlamento, que es una política que hemos impulsado fuertemente, que el Ministro Guerre ha estado atrás de eso, y que nosotros estamos seguros que eso es adaptarnos al cambio climático. Sí, sí, ese es un ejemplo. Porque el agua que nos tobra ahora... Ese es un ejemplo de obras o de inversiones fomentadas por la vía de un proyecto de ley que prepararían mejor al agro para algunas de las manifestaciones del cambio climático. Por eso yo le consultaba por esta otra, por este otro ejemplo. Pero hay varios de ese tono. Yo, lamentablemente, no le puedo responder en este momento. Lo que sí le respondo ya, que yo ya, viendo esto, asumí el compromiso y pedí información y me la están juntando y vamos a ver en qué anda eso. Pero creo que... A ver, nosotros nos acordamos y le voy a poner ejemplos de cosas que... que nos han pasado en el país. Cada vez que tenemos una sequía grande, se nos ocurre hacer reservas de agua y proyectos de riego. Así tenemos el canelón grande en el Santa Lucía, que era abastecer de agua y proyectos de riego. Así tenemos la colonia Tomás Barreta, así tenemos la colonia Agua Blanca del Ministerio. ¿Sabe qué? Muy poco de eso se usa como riego. Y nosotros hoy estamos proponiendo trabajar en esto. Es decir, acá necesitamos un desarrollo que no solo sea inversión, sino que sea también capacitación, convencimiento y que el negocio cierre y sea rentable. Todos trabajamos para ganar plata. Nadie trabaja para perder plata. Si nosotros le damos las mejores condiciones de riego a la gente pero no sabe qué regar o no es negocio regar, no va a regar. Por suerte en los últimos años, con la evolución de los mercados agrícolas y los precios, el Uruguay ha avanzado mucho. Pero yo lo invitaría una vez que usted vaya a ver la obra que hay en la colonia Tomás Barreta al lado de Fraibento y ver cuánta gente riega y va a ver que nos falta mucho por hacer y esa es plata que ya está gastada, no que la tenemos que gastar. Ingeniero agrónomo Enzo Benech, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, ministro interino en estos días. Le agradezco su participación esta mañana en perspectiva y retomamos estos temas en cualquier momento. Muchísimas gracias, Cotelo. Yo a la orden quisiera transmitir tranquilidad a la gente y compromiso de que estamos trabajando. Seguramente no podremos solucionar todos los problemas, pero créanme que la voluntad de trabajar todos los días la tenemos. Muchas gracias.